hola gente como están soy marcos bienvenidos a la república del asado hoy tenemos un costillar de 7 kilos y medio vamos a acompañar con una ensaladita de arroz facilito y unas alitas de pollo y unos muslitos también para para que no nos entre el hambre antes y poder esperar el costillar unas tres horitas y media a fuego lento ya nuestro carbón encendido vamos al lío vamos a preparar una ensaladita de arroz para acompañar nuestra costilla simplemente vamos a necesitar pimientos cortaditos en cuadraditos en este caso yo estoy usando el amarillo el rojo y el verde simplemente mezclar todo es facilito y muy rico y fresquito y es una de las ensaladas que más me gusta para el acompañamiento de un buen asado en este caso que va a ser nuestro nuestro costilla tenemos tomate yo lo voy a echar tomate remolacha para darle un color agradable y un sabor y también perejil que le da muy buen sabor y da un gusto fresquito y mayonesa simplemente mezclarlo todo bueno este va a ser el picoteo unos pollitos tengo alitas de pollo y unos muslitos vamos a condimentarlo bien luego vamos vamos a mezclarlo la barrilla sumo exprimido de limón 4 o 5 limones sal llevamos a medir cada uno orégano comino yo no normalmente no no le suelo medir pero si vosotros le queréis medir una cucharadita de comino y ajo en polvo esto le cae vamos a echarle bastante ajo al menos dos cucharaditas simplemente luego procedemos a mezclar todo en una olla con agua vamos a poner la manlioca me tuve que sacar los guantes porque resbalan esto vamos a hervir unos veinticinco minutos media hora vamos a ir a la Mira lo que es 7 kilitos Y medio Vamos a salarlo Bueno, vamos a Salar nuestro costillar Hay que sacarlo de la nevera por lo menos 2 horitas antes Que coja temperatura ambiente Vamos a echarle sal antes nosotros Pero después vamos a prepararle una Salmuera suavita Para que no mate la carne La carne a mi me gusta prácticamente solo con sal Es su forma Aquí va a estar reposando con Con la sal Y después cuando esté a la parrilla vamos a meterle Nuestra salmuera Que va a llevar simplemente Ajo Laurel Un poquito de ají molido Pimienta Y agua Bueno mira nuestra costilla ya está sudando Le va penetrando la sal Tiene Un poquito de grasa Pero bueno lo justo Eso le va a dar un sabor también Es lo suyo La costilla es linda Es buena Mira tiene un poquito de barmoleo No es una angus Pero Esto vamos a aprovechar Y vamos a sacarle un sabor Un sabor rico Tres horitas y media Al principio Puede ser un poquito más Pero con tres horitas ya les acaba Si no luego Corre el riesgo de que se seque Bueno esto va a ser nuestra salmuera Mientras enciendo el carbón Y ir calentando el agua Vamos a echarle ajo Vamos a machacarle Tres dientes de ajo Simplemente machacarlo Para adentro Dos hojitas De laurel Un poquito de pimienta Un poquito de ají molido Un toquecito nada más Y mira en este caso Le voy a echar Esta naranja Para no desperdiciarlo Vamos a exprimirlo Y tirarlo dentro Tapar No hace falta que hierva Con tal de calentarse un poquito Luego le echamos agua caliente Le vamos a mantener nuestra pavita Hermosa pavita A un costadito Que mantenga tibio el agua Y le vamos echando más adelante Bueno Tenemos esparcido ya nuestro carbón Vamos a ver Cómo estará caliente Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete No está tan alto Podemos aguantar Siete segundos De cinco a siete segundos Fuego medio Mira lo que es esto ¡Ahí! ¡Qué ruidito! ¡Ahí! Mientras esperamos el costillar Un rico teneré Bien fresquito Y aprovecho para pedirle Si le gustó el vídeo Dale like Y suscribirse a mi canal Que ya iremos colgando Más vídeos Y más recetas fáciles Y cosas a la parrilla Muy ricas y sabrosas Te espero ¡Gracias! Bueno A los costados Vamos a echarle esta leña Que vaya Ahumando un poco Nuestro costillar Es leña de encina Espera que se encienda Y luego Le da un saborcito Muy rico Bueno Después de dos horitas Vamos a dar la vuelta Y terminarlo ¡Uh! Esto pesa ¡Uh! ¡Mira! ¡Mira lo que es! ¡Mira cómo ha estado! Bueno Mira cómo va quedando Esto le queda Esto ya está Esto ya podíamos sacar Vamos a dejarle Diez cinco minutillos Y vamos a sacar Todo el pollo El pollo El mollito de pollo Y la alita Que unos cuantos Ya tienen hambre Bueno el pollito Bueno El pollito Marchando Bueno Después de tres horitas Y media Pues vamos a Sacar el costillar Que Que ya está A ver si aguanta Mi tenedor ¡Oh! Mira Aguanta ¡Uh! Esto está El tema de reposar Pues vamos a Vamos a probarlo ¿No? Vamos a probar Y ahora vamos a cortar Bueno Yo creo que bien Mira los huesos Se desprenden Los huesos se desprenden Solo Mira Bueno Vamos Vamos a cortarlo Mira 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 Vamos Mira Bueno Bueno Esta tapita Esto Vamos a sacarle Este es el cuero Que podíamos haber sacado antes Pero a mi me gusta dejarlo Es finito Se reseca Esto Esto fuera Y a cortarlo Esto Ha quedado Increíble 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 Mira Bueno No vamos a apretar mucho Vamos A comerlo Gracias Te esperamos Gracias